¡Eres! 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 Bienvenidos a la gira de la conciencia, bienvenidos a la avalancha Empezar porque sí Y acabar no sé cuándo el culo me vació Y en estos cambios los ascos no están más lejos Que los hombres que trajo Y repito otras voces que siento como mías Y se entierran en mi cuerpo El polvo de maldueza Y me he dicho que no mías atrás Y hoy que el cielo no es tuyo Y hay que el que vale su acción A veces que el mundo El viento de la tierra Y sus calmas serenas Y la sombra de la cara Es una mano que timbla La música me abre secretos Que ahora están dentro de mí Al final, después de todo No somos tan distintos Un oasis en desierto Un oasis en desierto Donde queda cualquier viaje Pero quiso que no mides atrás Porque el cielo no es tuyo Porque el cielo no es tuyo Y hay que el pecado es tu acción A veces que eres tú Y cuando pueda haber alcance Del objeto universal Nos queremos en el exilio De alguna fe en la tierra Y cuando pueda haber alcance Vivo en el lugar del reposo, en mi historia personal Soy una guerra, mirad mis alas Soy una guerra, mirad mis alas No mires atrás, ni porque el cielo no es tuyo Ay, perdí, perdí, perdí Pares, 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 aterrido No mires atrás, ni porque el cielo no es tuyo No mires atrás, ni porque el cielo no es tuyo No mires atrás, ni porque el cielo no es tuyo No mires atrás, ni porque el cielo no es tuyo